Preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Es un mundo, ¿verdad? Este, miren Mañana, primeramente Dios Nosotros vamos a salir Vamos a salir para Vamos a salir a pasear Ya estaba planeado ese viajecito Entonces, por una o por otra cosa Pues no se hacía Más bien, bueno, sí, pues no se hacía, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita, si tenemos Se puede decir, el viejito tiene trabajo Pero yo le dije a mi viejito A don Paco de la olla quebrada Yo le dije que cuando viniera mi hija Yo quería tres semanas libres Para estar con ellos Porque imagínense ustedes Ellos vienen de bien lejos Vienen especialmente a vernos a nosotros Entonces, para que uno pase en la tienda O que no tenga tiempo Como diciendo, mejor ni hubiera ido Digo yo, ¿verdad? Así es mi pensar Es como si yo fuera para Estados Unidos Y todos andan ocupados Ninguno tiene tiempo para mí Igual allá, muchos así es porque No le pueden decir a su patrón ¿Sabes qué? Vino mi mamá y voy a pasear con ella No se puede Pero cuando uno es su propio patrón Sí se puede A eso es lo que yo voy Y vamos a salir toda la familia Pero don Paco Pues se le antojó hacerse todos sus trabajos Juntos El problema cuando yo grababa aquí Es que pasa mucho carro Y me deja platicar a gusto Y sí le digo Pues don Paco, gracias a Dios No sé si gracias a Dios O desafortunadamente Es su propio patrón La cosa que está Que él no nos va a acompañar La verdad yo sí siento feo Y si le estoy sincera Me da como hasta Como sentir como corajito No sé, verdad Y dije yo Porque Si ya estaba planeado el viaje Pero él pues Debido a su trabajo No puede ir Pero yo digo Igual su trabajo Podría esperar Porque pues Él es su propio patrón La cosa que Él no va a ir Nada más vamos a ir nosotros Y El El este Pues Maggie pues Y el profe Y su familia Obviamente porque vamos por ellos Para decir ustedes Pues usted acaba de ir a la playa Si es cierto Pero Aquí no es lo de la playa Aquí es andar con mi hija Andar con su familia Ustedes Que opinan Que piensan Y pues Igual ni se estresen tampoco Porque Pues mientras don Paco Pues no puede ir Pues yo tendré que ir a la playa Sin él ¿Verdad? Aunque ustedes no lo crean Me duele el corazón Que él se quede Pero pues No queda de otra Pues él Él prefiere su trabajo Así que Tendré que irme a la playa Sola Con mis hijos ¿Cómo ven ustedes? Dicen Hay que reírnos Para no llorar ¿Saben? Este ojo Andan corteando las gallinas Los chilindrinos Quieren que coma pollo Y en la foto de baby Ahí está Ahí está La cámara se me apagó No sé qué pasó Chula mi chatita hermosa Este Pues así es amigos La cosa es que don Paco Se queda al ingrato Yo este Yo me voy Conste que yo no quería Comer pollo Pero estos ingratos Ellos ya saben ¡Ay cositas! ¡Ay qué bonitos perrosques! Yo no quería Pero ellos saben que mamá Le gusta comer pollos ¡Ya! 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 La cámara se apagó Porque estaba calentando Pero igual no Ahorita no voy a comer pollo Ahorita te voy a salvar ¡Vámonos! Los perros sacaron Una gallina del nido ¡Ey chilindrina! ¡Ey chilindrina! Vámonos Este lo voy a dejar aquí Por ahora no vamos a comer pollo Por esta vez te salvas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es otra gallina poniendo Hay dos gallinas con nido Esas van a salir con pollitos ¡Vámonos niñas! ¡Vámonos niñas! ¡Vámonos! Y de no más Voy a ser la señora de los perros ¡Vámonos! Me voy a llevar estos platos De una vez Sí, con tanto perros Van a decir ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay dos gallinas poniendo huevito ¡Vámonos! Estos perros tienen muchas energías Están como los guachis chiquitos Ahorita voy a limpiar la terraza Pero si es amigas Don Paco No pudo ir Yo no Yo digo Yo soy de las personas que digo Yo voy a disfrutar el momento Yo voy a disfrutar la familia Porque De repente dice Dios Tu boleto se terminó Y todo se queda Nada de que Señor, déjame terminar de fumigar No Tu tiempo se acabó Señor, pero mi ropa No te pertenece Nada te pertenece Nada no te pertenece Dice el dicho Solamente lo vivido Nadie te lo quita Bueno familia Miren Ya son las 4 de la tarde Como pueden ver Pues ya me eché un bañito Siempre que me baño Este ojo Se me pone como rojo Voy a ir a ver un oculista ¿Cómo se llaman? ¿Oculistas o cómo se llaman? Para la vista Porque siempre Siempre que me baño ¿Oculistas o cómo se llaman? Y de hecho A veces veo como borroso Y como también tengo carnosidad Voy a ver si me la quitan Pero son las 4 de la tarde Ya este Aquí en esta casa Lo único que hacemos Que hacer y comer Es todo El profe preparó Unos frijoles De charro bien ricos Y las alitas Nada más que no les grabé Porque lo cocinó Allá en la cocina de abajo Y estaban trabajando Los señores Les dimos alitas también Estaban trabajando Y este Y había mucho desorden Y pues no les quise grabar Entonces ahorita ya me voy a A este Me voy allá Para que pollo se venga Un rato Yo como les había dicho Voy a salir Entonces Tengo ahí 2 que 3 vestidos Que voy a planchar en la tienda Me voy a llevar la plancha Para la tienda Para aprovechar Porque sabrá Dios A que hora salga de trabajar Yo creo que a las 8 De la tarde O no sé Así que me las voy a llevar conmigo Por si hay algo que grabar Pues les grabo Y si no De igual manera Muchas gracias a todos ustedes Que siempre están aquí con nosotros Que nos dejan su bonito comentario Su bonito deseo Muchas gracias a cada uno de ustedes Y nos vemos más al rato Si ya no les grabo por aquí Nos veremos Por allá En algún lugar del mundo mundial Que está muy bonito Y este Y pues si Verdad Allá Si ya no les grabo más Este Ya me voy a salir otra vez Pues es que Pues don Paco no nos quiere acompañar Verdad Ya saben ustedes Ya les conté lo que está pasando Entonces nos vemos Si ya no nos vemos aquí Nos vemos allá En un lugar bien bonito Primeramente Dios En alguna playa De aquí De aquí De aquí Verdad En alguna playa Del mundo mundial Así que así que pues sí, verdad nos vemos más al ratito, ustedes no se vayan continúen aquí el día todavía no termina, apenas son las 4 de la tarde ¿dónde está mi teléfono? son las 4 de la tarde, al rato la miro a ver si ver que dice si, son las 4 con 6 minutos yo voy a decir que me ayude que me ayude así que hasta las aquí están los tripulitos que preparó el proje y mire ya me pusieron ahí los apagadores me pusieron otro allá le digo ahorita vuelvo con lo mismo, hay mucho desorden yo sé que muchos entienden cuando hay desorden y muchos pues no entienden y pues ahí es cuando vienen las buenas críticas que soy bien cochina, verdad pero saben lo que voy a hacer le voy a llevar frijolitos a a Charmin vamos a llevarle unos frijolitos ya que ese hombre casi está como casi solo en el mundo bueno, tiene su familia, verdad vamos a darle frijolitos ahí está esto para Charmin y aquí están bien ricos esos frijoles les preparó el proje voy a llevar unos para la tienda para dejarle allá a Don Paco y este corajudo ya estamos aquí amigos ya estamos trabajando saben ya que ya que se terminen las vacaciones yo les digo vacaciones porque estar con mi hija y mis nietos mi yerno para mí son vacaciones mira nos la hemos pasado bien bonito bien a gusto bien tranquilos no salimos mucho así las salidas son a bejucos a los tacos a las paletas y así no salimos mucho que digamos pero este yo yo hablo por mí me la he pasado muy bien muy tranquila se ve que mi hija también y pues nada vamos la pasamos cocinando yo había bajado un kilo y ya lo subí es que estaba perdido y ya lo encontré el profe el profe se va a ir con su suegro ya lo pusieron a trabajar al profe le dije el profe dejó su agua te estaba esperando ya ajá no no estaba grito y grito ay no ya se me escondió mi yerno ya se va a ir con el viejito van a ir a traer gasolina ni este y si le digo no estamos pasando bien contentos y le digo que para mí de verdad que son como vacaciones lástima que ya se van a terminar han de creer que cuando se fue David el hermano del profe este cuando ellos se fueron pues fueron que fueron 5 que se fueron ese día la casa se sentía bien silencia bien en silencio se sentía como bien solo y nos daba risa con Maggie porque dijimos extrañamos el ruido extrañamos la gente ahora imagínense ustedes cuando se vaya a ir mi hija igual otra vez como siempre es bien bonito cuando cuando llegan pero si se siente feo cuando se van pero pues ahorita no hay que pensar en tristezas ahorita hay que vivir lo presente y también ya mi hijo Michi también ya se va así que este le digo pues gracias a Dios verdad gracias a Dios que estoy con mis hijos y ya cuando ya cuando ellos se vayan cuando Maggie se vaya pues yo ya me voy a poner a vender aquí con con el pollito medio turno él y medio turno el viejito y yo ya que pues a él le gusta andar en el campo trabajando y eso así es que chachis pasale pasale aquí ya si quieres agua o te lo prestaron menos bien vienes a comprar agua si ok ah muy bien muy bien está bien vinieron a comprar agua y este y les digo quien saben que me quedé pero la cosa que les digo que ya que se terminen las vacaciones le voy a entrar yo otra vez ahorita todavía hay varios pendientes allá en mi cocina pero pues poco a poquito yo no soy de las que quiero ya ya o que me voy a estresar se va a hacer cuando se tenga que hacer ni antes ni después y este y me dice mi viejito pues este viejito don Paco en la olla dice me vas a andar a gusto sin mi y le digo yo pues no voy a andar a gusto verdad pero trataré de fingir que si ando a gusto allá en la playa verdad así que este así que si ustedes me ven triste en la playa verdad es porque pues no me divierto igual que este que sin don Paco verdad nada más que me voy a esforzar y voy a tratar de fingir que pues ando ya en la gusto no se crean nada pues si si siento con el tu cuando salgo con el viejillo pero pues si el no quiere salir pues el se la pierde porque mis hijos no todo el tiempo los tengo conmigo así que dije los voy a aprovechar al máximo cada momento cada minuto porque es lo único que le queda a uno los bonitos recuerdos tampoco no ya este ya mi hija también creo que ya mero va a trabajar y ustedes saben que los que ya trabajan ya no pueden venir cuando ellos quieran así que este vamos a disfrutar que Dios nos cuide por el camino que nos proteja de todo peligro que pasa la llave del cuarto déjame la llave aquí quieres el cuarto déjamela tienes el cuarto tú nunca sabes que pueda necesitar uno de ella déjala tú me sánchez sánchez ay señor 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 les recomiendo el electrolito de guayaba también me gusta me gusta el de guayaba el de fresa el de coco se vende mucho el de coco el de coco es el que se vende más y este está sabroso este te quita la ceja y ya este pues los voy a dejar porque ya es ya son las 4.45 de la tarde va a venir Vivi por nosotros porque nos vamos a quedar hoy en su casa como son las personas verdad cada quien su pensamiento y eso me va a descargar la batería este viejito don Paco bien que podría disfrutar con nosotros pero prefiere quedarse prefiere quedarse a trabajar le digo el trabajo ahí nos va a esperar el trabajo no se va pero cada cada persona piensa diferente así que al rato viene Vivi por nosotros y nos vamos a quedar en su casa de ellos para salir temprano ya que este pues son como 6 horas creo y ya pues ahorita no está lloviendo así que nos vamos para Cihuatanejo Guerrero allá nos vemos ahí está bueno entonces ahorita voy a planchar mi ropa me la iba a llamar sin planchar porque igual como quiera se arruga pero está está de más arrugada y lo voy a dejar porque ya se me va a descargar la batería ya me está marcando así está la tardecita de hoy miren aquí yo me estoy tomando mi juguito mi de este con el airecito y pues así estamos ahí estamos y vos dejé la ropa ahí ahorita porque yo te voy a planchar entonces nos vemos más al ratito en lo que plancho cuido de aquí miren estoy mirando a mi hermana Gela allá mira a mí me invitaron que fuera allá a esa fiesta son unos primos de California que tenemos años que no nos vemos pero no pude ir porque pues tengo a mi hija aquí conmigo pero vean que lugar está bonito ahí está bueno vamos a ir planchando este vestido se me hace bien bonito a mí oigo que está haciendo ruido y creo que está lloviendo ah mira y tanto sol que había mira nada más vaya mire está lloviendo y con el sol no hizo ni ruido de aquí va a llover ni ruido hizo miren vaya vaya qué bonito fue bonito dijeron por ahí escuchaba ruido dije bueno qué cosa es mire vamos a seguir planchando les decía que este vestido se me hace bien bonito a mí y está bien cómodo me lo he puesto una vez mire para la playa esta es mi ropita que me voy a llevar bien poquita y estoy escuchando que está lloviendo más fuerte mira ni siquiera no salió nada absolutamente nada mira qué tal aquí está la lluvia se va a arrancar tapar acá cuando se me va a descargar la batería donde me pare de grabar es que ya se descargó miren qué agrazo está haciendo de un rato para otro pueden creerlo miren nada más alza las cortinas híjole híjole canto míralo vamos híjole órale tanta Petra tanto aire que rico huele la maleza oh mira está escurriendo agua ahí híjole 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 Estaba el sol bien fuerte y está lloviendo sin rayos, ni truenos, nada. Mucho aire y nada más. Cuánta basura está cayendo en la carretera. Órale. A mí me gusta cuando llueve. Y la terraza la atrapé en la mañana. Ya me imagino cómo va a quedar. Y si no estuvieran estas cortinas, se metieron todo el lago por acá. Creo yo. Qué fresquecito. Mira nomás. Mira los cables de la luz arriba. Le dije a Pollo que desconectara el internet a la casa. No se vaya a descomponer. Qué precioso. Mira nomás. Mira nomás. Bueno, voy a seguir leyendo. Ay, mi cariño. No lo sabes. Estaba leyendo, así que vamos a continuar leyendo. La bendita palabra de Dios. Aquí no se mojan las galletas. Estaba leyendo. Génesis. La historia de Dina. Aquí está. Mira. Esta historia está bien. Interesante. Aquí nos lenta. Aquí, mira. Ahí está. Pues vamos a continuarle. Con esta vista. Y después de un buen rato, terminó la lluvia. Me dijeron que cayó granizo. La verdad, yo no lo miré. Nomás escuchaba mucho ruido. Pero para qué les voy a hacer mentirosa. Yo no miré el granizo. Pero ya, mira. Le soltó bonito. Vamos a cambiar de un ratito para otro. Verdad, el clima. Vamos a ver acá. Ah, mira la barranquita acá. Vamos a ver. Órale. Mira. Cuánta agua. Qué calor. Ni queda nada. Mira. Oh. Cuánta agua. Bendito Dios. Mira. Híjole. Primero deseábamos. Ah, la verdad. Eh, ahí el agua. Mmm. Me gusta salir acá. Es un túnel. A veces no me llegan clientes. Cuánta basura quedó, mira. Mira, acá está el túnel. Mira. Mira. Éme aquí. Éme, éme a mí. No iré por aquello. Dejé la tienda sola. No iré a este Laredo. Oye, ¿cómo se escucha? ¿Qué, Arianna? ¿Tienes miedo? ¡Qué chulada! Escuchen el ruido de la voz. Ya vamos para acá. Ya estaba lloviendo, pero bastante. Me gusta escuchar el ruido del agua a mí. Vamos, vamos, vamos. Aquí estaba cayendo bastante, se venía. Vamos a la carrerita a ver aquí. Porque esto no lo vemos todos los días. A ver, si no me roban allá. Ay, le eché con la cámara y veo. No, 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 no. A ver. Ahí está. Hay agua todo eso. Ahí está. Vamos, vamos. Como un pollo mojado. Vamos de acá. Tanta como queda, no hay gente. Vamos a ver otra vez que esto no se mira todos los días. Aquí a través del teléfono voy a ver para atrás si llegan clientes. Me puse un lápiz. Mira. Ay, con mi pelo mojado. Qué bonito. Qué bonito. Estaba viendo el sol. Qué chila. Estos videos, a mí me gusta verlos. Ni carros, pasos. Está queriendo salir del sol. Está queriendo salir del sol. Está queriendo salir del sol. Y vamos a seguir mirando. ¿Sabes qué pasaron los clientes? Ay, venían a comprar también café y se quedó la basura aquí. Yo quiero seguir mirando acá. A ver. Pasaron esos dos carros ahorita. Porque esto no va a tardar nada para que se termine el agüita aquí en la barranca. Esto es poquito nada más. Esto es poquito nada más. Así que vamos a aprovechar. Que es gratis esta vista. Ya ven que en otros lugares tiene uno que pagar por ver estas bellezas. Y aquí, pues es gratis ahorita. Y aquí, pues es gratis ahorita. A ver, a ver. Ahorita que no cobran por ver. Hay que aprovechar. Vamos a ver. A ver. Mira. Vamos a ver el otro túnel. A ver. Vamos a ver. Mira los hoyos. Vamos a ver el otro túnel. ¿Qué tal de agua he hecho? Se juntan dos acá. Ah, mira que viene de allá. Tengo que pararme un poquito. A ver si no es muy urgente para la tienda. Que me vayan a dar baje. Ahí está, mira. Ahí va el agüita. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí. Ahí estoy un flojito aquí. Nota ahí. Ah, sí. El reporte del day. Se ve bien bonito de este lado. Acá. Bien bonito. Te va a quedar la agua cerca ahí. Ajá. Me está diciendo la sobrina que se tomaron muchos árboles. Que hay árboles tirados. ¿Tienes gallinas ya? ¿Tienes gallinas acá? ¿Tienes? Oh. Vente, Ariana. Vente. Pues ya vamos. Van a decir ustedes. Ay, cómo graban ahí, ¿verdad? Pero esto pues es muy bonito para nosotros aquí en el rancho. Que no hay mucho que ver. Y ya sé que para muchos de ustedes pues también les gusta todo esto. Mero, yo pienso que mero, mero se necesitaría no tener tanto gusto para ver esto tan bonito. O cada quien, ¿verdad? Hay unos que tal vez les da horror el agua. Pero, qué sé yo. Hay de todo. En la viña del señor. Vamos, si no me la vas. Un carro aquí me puede atropellar. Mira. Nada. Vamos. Ah, de acá también se ve. Mira. La simiente preciosa. Ya está. Ya. Me hacen los días cuando ven que traigo el la cámara. Ya. El Rambo es nuestro amigo de Zacapuato. Por gracia, por gracia bendita, soy el hijo de un rey. Mi padre es Jehová. Con orgullo lo digo. No soy pobre y lo grito. Soy el hijo de un gran rey. Mi hogar es celestial. Mi hogar es celestial. Mi mansión es eterna. Estima de visión. Mi hogar es나라 amada. En seconds son alegres. G währendes, el amo. Drago es celestial. En cerca deusapuato. EstejuntoENE. Gracias.